Tudor, más que una firma comercial, yo te diría que es un ideal. Es difícil tener otra opción de vida y poderla manifestar. Esto era lo prohibido, viste, esto era... Te imaginás, en este kilómetro entre General Paz y La Costanera, había dos puntas. Por un lado, la iglesia, y por otro lado, esta catedral de la realidad. Porque la realidad es de todos, la realidad es de fronteros, de casados, de padres, de abuelos, de hijos, de nietos. He tenido hasta tres generaciones acá dentro, y se han encontrado que ni... nada. Porque no hay nada específicamente gay, que tampoco era el gay. Gay ahora, para aquella época, es rotundamente homosexual. No había otra forma, no se aceptaba a nadie. Por eso los chicos, así como Jender en aquella época, porque eran jóvenes que venían, pienso que son el fruto de todo esto. Se criaron en todo y vieron la visibilidad de los más grandes, lo que han sufrido. Nosotros teníamos personas de 80 años haciendo show en el escenario. Un escenario libre, donde podía estar el más rico y el más pobre. No importaba, cada uno podía expresarse. Eso era muy importante porque daba la libertad. Vos te vas a imaginar una persona de 80 años que podía venir y vestirse de mujer. Bueno, nosotras éramos, me acuerdo, éramos chicas, éramos tres niñas trans, cuando teníamos 10, 11 años. Y queríamos expresarnos, y no podíamos. Y en la adolescencia, cuando llegamos acá, nos volvimos a encontrar con una, porque otra, una falleció. A los 11 se quitó la vida, mi amiguita. O sea, éramos tres y una quedó en el camino, porque eran tan grandes los prejuicios de sus padres y de la persecución que teníamos, porque yo venía de familia cristiana evangélica, donde todo este tema era realmente demonizado por estas políticas terroristas que tienen los sistemas de creencia. No podíamos circular porque había un código controversial que era sobre travestismo y prostitución, que vos no podías llevar ropa de otro género. Y ya eso estaba penado. Y estamos hablando de 1990, no hablamos de hace 100 años atrás. Entonces, bueno, este lugar para nosotros significó algo histórico, porque fue una contención emocional que encontramos aquí, ya que había un estado ausente, ya que no existían las perspectivas de género, ya que no existían los colectivos de lucha que vemos hoy, la cantidad de agrupaciones, asociaciones civiles, eran inexistentes. De hecho, aquí se empezó a gestar las primeras asociaciones civiles, como que fue Puente primero y después fue Vox, y donde tuvimos ese amparo judicial que podíamos lograr con esas agrupaciones para poder circular. De hecho, este lugar vio crecer un montón de adolescentes y de jóvenes gays, lesbianas, chicos trans, chicas trans. Entonces, nos vio crecer, nos vio acompañar, encontramos nuestros amores, conocimos nuestros amigos. Yo me sentía en casa acá. Cuando venía era mi casa. Digo, voy a casa, llego a casa. Me siento libre, estoy feliz, estoy contenta. Me encuentro con mis amigas, me divierto. De hecho, veníamos de jueves a domingo. O sea, imaginate vos las ganas que teníamos de sernos ahora mismas, porque era el único espacio donde nos permitía realmente poder estar en libertad. Donde también, por supuesto, era un boliche súper popular, porque venía gente de todos los lugares, venían periodistas, venían conocidos, venían políticos, venían gente de todos lados, porque era un boliche realmente emblemático en cuanto a que había shows, había café con ser, era muy Europa era esto, muy de vanguardia para Santa Fe, porque Santa Fe siempre fue más conservador, más cuidadoso, mucho más austero hasta los espectáculos. Como que, ya te digo, esto fue como vino a romper un poco la historia de todo eso, y vino a desestructurarnos un poco como santas vecinos. Por eso también digo que no es solamente de las diversidades, sino que también ha venido un montón de gente a divertirse, a pasarla lindo, y bueno, por supuesto, a convivir con las diversidades. Yo pienso que fue un ideal de libertad, ¿no es cierto? Fue un ideal de libertad, que es lo más preciado que tiene el hombre aparte de la vida, la libertad. Porque el cautiverio, y más que nada mental, es terrible. Me parece una cosa que es terrible. Y la realidad que se vivía, la realidad que vivía la comunidad en sí, era terrible. Entonces, ¿cómo, viste? Yo venía de vivir afuera del país, y entonces estas cosas eran un poco más simples para poderlo... Pero era difícil implementarlo, plantar acá una semilla que no teníamos, y que no era Buenos Aires, inclusive ni Rosario, porque... O sea, Córdoba, Buenos Aires, Rosario. Que también después tuvimos movimientos interprovinciales, porque se llegó a tener hasta la reina nacional gay, que se hacía en Córdoba. Entonces viajábamos en minibus con todos los chicos trans a Córdoba, a Buenos Aires, a Mar del Plata, a San Luis, a Mendoza, sobre todo. Entonces, eso daba también un poco de oxígeno a todo. Oxígeno y también un... Es como que sembrabas una ilusión. Siempre decíamos que acá podías estar con toda tu imaginación y más. Cuando vos entras al supermercado no te preguntan si sos heterosexual, bisexual... Ni acá tampoco, ¿viste? Entonces, ahora, si venís a ver especímenes de una raya extinguida, la casa te convida con lo que quieras y después te invita a retirarte. Porque no es un zoológico. Acá está la jungla de la vida. No es fácil sentirnos orgullosos. Muchas veces en los momentos de la vida, todo nos pasa que nos cuesta sentir orgullo por lo que hacemos. Por eso a veces se ocupa esa palabra, porque es la más difícil de sentir muchas veces. Creo que a todas las personas nos pasa de que pocas veces nos sentimos orgullosos. Y siempre estamos buscando la aprobación de alguien que para nosotros es un buen vínculo, un vínculo grande, que se sientan orgullosos de nosotros. Entonces, siempre estamos buscando eso. Por eso es una palabra fuerte, sinceramente, donde hay momentos que he sentido orgullo. Bueno, me siento sinceramente orgullosa de poder abrir caminos, de poder seguir luchando para las nuevas generaciones, de poder también ser feliz en estos momentos que me toca vivir, porque fueron momentos que realmente creo que nos merecemos vivir. Ahora, o sea, yo soy una persona joven, pero me queda un futuro. Y quiero vivir en tranquila, en paz. Quiero cumplir mis sueños y quiero que los demás también hagan lo mismo. Entonces, yo creo que la mejor manera no solamente es pensar también en el orgullo de poder transitar un camino, poder colaborar con la sociedad, sino que también que ese entramado, esa construcción sea colectiva. Que la colectiva no quiere decir solamente con las diversidades. Colectivo con las personas, con la gente, con los vecinos. Porque a veces las diversidades solemos cerrarnos en que es la colectiva, el colectivo, la otra. No, no, no. La sociedad tiene que estar comprometida.